Los conductores del tranvía advierten, del tranvía de Zaragoza, que los tranvías como tal no están en las mejores condiciones, que no funcionan bien los frenos. ¿Qué está pasando, Miguel Ángel? Sí, mira, sorprendí ayer el comité de empresa de los tranvías urbanos de Zaragoza con este comunicado en el que advierte de un grave problema de seguridad en la circulación del tranvía porque dice que no se lleva a cabo un debido mantenimiento de las vías, de los equipos de trabajo, lo que hace que ni frene ni traccione y que se vean recurrentemente obligados a utilizar el frenado de emergencia. Con nosotros, Julián Aramendía, que es el presidente del comité que firma este comunicado. ¿Así están las cosas, de verdad? Así están las cosas. Así es la enorme preocupación que existe entre los trabajadores del tranvía debido a las condiciones en las que circulamos, ya que los tranvías ni frenan ni traccionan correctamente, lo cual nos obliga a estar utilizando frenos de emergencia de manera habitual con el riesgo que ello conlleva de confortabilidad del pasaje, caída de pasajeros, colisiones, atropellos. Este es un problema ya reiterativo en el tiempo que llevamos sufriendo ya durante muchos años, a los que la empresa no le da solución y nosotros lo queremos denunciar públicamente por el riesgo, el enorme riesgo para la seguridad que ello conlleva. Nos hemos intentado poner en contacto con la empresa, con los tranvías de Zaragoza y de momento no se postulan en torno a este comunicado. Pero claro, Julián, uno puede pensar, habrá mucha gente que piense, y los conductores sabiendo que el tranvía no frena como debería de frenar, se atreven, ¿están dispuestos a coger un vehículo de semejantes proporciones con el riesgo que eso conlleva si lo que publicáis en el comunicado es verdad? Pues imagínate en qué condiciones estamos circulando la cantidad de problemas de estrés y de ansiedad que ello genera, pero vamos, a nosotros se nos obliga a seguir circulando. De hecho, la semana pasada los delegados de prevención de la parte social ya convocaron a la empresa a una reunión extraordinaria, dada la situación tan peligrosísima que existe, para obligar a la empresa a que ponga las medidas necesarias bajo advertencia de paralización de la línea, porque en estas condiciones es imposible circular, en condiciones de seguridad. ¿Es peligroso subirse al tranvía? A ver, es peligroso en estas condiciones cuando, sobre todo cuando caen las primeras gotas de lluvia, pues el tranvía observarán los usuarios que van en el tranvía y en paradas que apenas ni puede salir el tranvía y le cuesta muchísimo llegar de una parada a otra, incluso que van a dos o tres kilómetros por hora, para poder llegar a la otra parada, porque es que no traccionan. Entonces, lo que hay que hacer aquí es un correcto mantenimiento de las vías, del estado y conservación y la limpieza de las vías. Aquí lo que está ocurriendo es que la empresa, pues para maximizar beneficios, está recortando recursos necesarios para el buen funcionamiento de la línea. Bueno, pues es la denuncia del Comité de Empresa de Avanza, que además dice que se les obliga a ir a una velocidad de 50 por hora por tramos donde, por ejemplo, el autobús o el tráfico rodado, la velocidad máxima es de 30. Gracias, Miguel Ángel. Pues si le complican las cosas, avanza todavía más, si cabe. Diego. A ver, yo sé que soy muy crítico muchas veces con la contrata y de verdad que le pido a todo el mundo que me esté escuchando que se aísle de ideologías. Cuando se hace una contrata de este tipo con un servicio de una empresa privada, digo yo que el ayuntamiento, sea del color que sea, me da igual, tendrá que hacer un seguimiento de que ese servicio es bueno. Bueno, digo yo, porque si no, esto va a ser el contratar a una empresa y olvidarnos de todo. Y eso no puede ser. Me da igual quién sea el alcalde, me da igual quién sea el partido político. El ayuntamiento tiene que hacer un control y un seguimiento de que el servicio es correcto. No solamente por el precio. Dicho esto, también habrá que hacer un seguimiento y un control o un cambio de principios de cómo se conceden las contratas. Porque esto no puede ser tampoco que sea todo un mercadeo de al mejor precio y al mejor postor. Porque claro, yo también entro, yo no, evidentemente porque no tengo el capital que tiene avanza, pero cualquier empresa con capital dice, yo entro al precio, tiro el precio por el suelo, luego no hago mantenimiento de los transportes, no subo el salario, se lo congelo a los trabajadores y ya verás que pronto te cuadro los números. Hombre, así, pues evidentemente se pueden cuadrar los números. El ayuntamiento de verdad tiene que hacer algo serio con el transporte de esta ciudad. Isabel, sí, totalmente de acuerdo. Creo que un servicio público como es el transporte urbano no se puede dejar así cogido con ilvanes. La verdad es que el comunicado que hace el comité de los tranvías es durísimo. Y claro, ponen un poco los pelos de punta porque hablan de que no pueden frenar, de que la cuesta de Valdez Partera no va a poder subir. Sí, inquieta un poquito, la verdad. Inquieta bastante y también inquieta un poco que esto salga ahora también, que hay pocas cosas casuales, ¿no? Porque según el comunicado habría que recambiar los asientos y las seguridades del año 2017 y no se ha hecho hasta ahora. O sea, llevamos cinco años de retraso. Entonces, bueno, habrá que escuchar a todas las partes para ver un poco, porque realmente dan ganas de no subirse al tranvía, ¿no? Bueno, hemos querido hablar con la empresa, pero hoy no quería hablar sobre este asunto. Por nuestra parte sí que hemos anteado a ambos. Pero al final habrá que tener información de las dos partes, porque claro, el comunicado habla de la seguridad, de todo esto que hemos oído, y dice en el comunicado que el cambio de los equipos está pendiente desde 2017, hace cinco años. Bueno, y sale ahora. Oscar, rápido, que nos queda muy poquito. Pues firmo debajo de lo que dicen ellos dos y le sumo además que creo que hay determinados servicios como estos que deberían ser municipales, Zaragoza, perdón, es la única ciudad, la gran ciudad de España que no tiene el servicio del autobús, que lo tiene subcontratado y no municipalizado. La nota de prensa es durísima y entiendo que será el ayuntamiento, tenemos solo una versión, la versión de una parte, habrá que escuchar a la otra, entiendo que el ayuntamiento tendrá que investigar y si esto es cierto, pues tomar medidas, claro. Gracias. Gracias.